2, continuamos con nuestra segunda balota, es la número 4, vamos por la tercera balota, es la número 9 y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número 8, 24.98 es el Chontico Millonario para hoy viernes 20 de mayo de 2022, felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche, que tengan todos una feliz tarde.